Gracias por venir. Breve salida, ¿cómo van a hacer, hermano? Breve salida. Atención a lo que va a decir Romero ahora. Bueno, vamos a empezar a entender cómo vienen siguiendo algunos medios. La causa Ustesur, la causa de la empresa vinculada a la Presidenta. Fíjate, Clarín, acordate que denuncia, denuncia mediática, presentación en la justicia. Primero los medios, la toma la política y después los medios de vuelta. Ese es el camino, ¿no? Y vamos a ver cómo, digo esto, esta nota de Clarín del domingo, el allanamiento fue el jueves. Vamos a ver cómo fue presentado. Utesur surgen pruebas contra Cristina y Máximo, decía Clarín el domingo. A ver, vamos a ver, dice, las primeras pruebas del caso Utesur complican a la Presidenta y a su hijo. Quiere decir que ya hay pruebas a las cuales ya accedió Clarín. Raro porque todavía hay secreto sumario, supuestamente, y es raro que ya sepan que el juez, como saben que el juez ya está complicando a la Presidenta y a su hijo. El sábado de encima el juzgado estaba cerrado. Parece bastante extraño. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo llega a esa conclusión? El diario Clarín. Vamos a ver cómo nos explican, cómo nos cuentan. Dice así. Dice, el lunes 10, un funcionario de la Inspección General de Justicia introdujo un escrito en el legajo de la presa Utesur, que estaba bajo control de su organismo. El texto decía que esos papeles pertenecientes a la compañía con la que la familia Kirchner maneja el hotel Otecolafate debían fotocopiarse y guardarse bajo llave. Quiere decir que entre el 10 de noviembre y el 23, el allanamiento había sido cuatro días antes, esa semana hubo un papel que pusieron supuestamente la causa. ¿Cómo lo sabe Clarín si no se lo dice el juez? Parece un poco raro. Vamos a pensar. Es el juez Claudio Bonadio. ¿Cómo que trabaja para Mañito Bonadio? No digo eso. Parece. Parece. Vamos a ver de dónde salga la información. Dice, el jueves pasado el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Estornelli allanaron la IGJ, la Inspección General de Justicia, en busca de aquella documentación caliente. Ya es jueves y esto es domingo. Dice, el alboroto interno que generó ese operativo provocó que el contenido del legajo de Utesur... Ahora vamos a ver de dónde supuestamente sale la información, porque si saliera del juez habría que recusarlo. No puede ser que el juez, la información que es confidencial, digamos, que está el secreto sumario, se la esté dando, en este caso a Mañito, para que la publique. Parece raro. Dice, el alboroto interno que generó provocó que el contenido del legajo trascendiera entre fuentes de Clarín que hicieron carrera en ese ente. O sea, supuestamente, no se lo dio el juez, dice Clarín. No, no me lo dio el juez. La IGJ. ¿Quién te dio la información? Me lo dieron. Fuentes de Clarín que hizo carrera en el ente. No cualquiera, no un pinche. Alguien que hizo carrera en el ente, supuestamente. Lo que por lo menos es bastante raro. ¿Qué más dice? Dice, los documentos de Utesur empezarán a ser analizados por la justicia, pero este diario pudo reconstruir parte de su información sensible. Claro, si... O sea, tiene el expediente antes. Si el jueves estuvo, digamos, pudo conseguir la documentación, la justicia, todavía, supuestamente, no pudo analizar. No, se llevó las carpetas. Sin embargo, Clarín ya dice qué es lo que tiene. Dice, y ya pudo reconstruir parte de la información sensible. Como que ese día pudo acceder, casi al mismo tiempo que el juez. Muy curioso. Clarín pudo saber que esos papeles cruciales para conocer la finanza del hotel de los Kirchner no llevan la firma avalatoria de contadores. Quiere decir que esos papeles que cuatro días antes habían sido recogidos por el juez, ya había visto Clarín que no llevaban la firma avalatoria de los contadores. Lo que me parece, Daniel, lo que me parece, es que... Dígame, ¿qué le parece? Es que... A ver, si encontramos. Que la fuente de Clarín que hicieron carrera en ese ente, Mañeto debía ver mucho el superagente 86, viste que había un personaje que aparecía, iban a hacer Luis el café y aparecía por ahí la gente y les contaba cosas. Me parece que hay algo de eso que le dice que cuente Mañeto a los periodistas.